Moza es un loco, un pipo loco, eso escuché. Pero cuando lo toco su música es simple y fluye muy bien. Es clara y es lógica y en realidad sus dudas no es ni su enfermedad. Las notas lees, los dedos movers y tocas. Y todo lo malo se va, y todo lo malo se va. Y si no está perfecto volvés a empezar, aunque rompas tus uñas no vas a parar. Es la única forma de esforzarse y ganar esa beca de mierda y ya nada está mal. Y de pronto te ves recibida al final y a este punto colegio no vas nunca más. Tú es la hija perfecta, no hay nada que al fin tus neuróticos padres te puedan decir. No hay tan solo unas notas y ya permitas y tocas, y tocas. Y todo lo malo se va, todo lo malo se va, todo lo malo se va.